¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo. Aquí nuevamente, ArteMods. ¡Bien! Hoy vamos a continuar con nuestro parque. Me habéis pedido muchos comentarios en los vídeos anteriores que hiciéramos el recinto para los Baryonyx. Que ya sabéis que, bueno, son animales que lo domesticamos muy al principio de la serie y que han estado aparcados aquí simplemente para puesta de huevos, ¿no? De hecho, bueno, ya no me hacen falta realmente huevos de estos porque tengo aquí... ¿Cuántos puedo tener aquí de Baryonyx? Lo miramos aquí un momentito. Fijaos, tengo aquí como 400 huevos mal contados. 300 y pico huevos, o sea, de sobrísimas para lo que solemos usar. Y, bueno, que la verdad es que lleva muchísimo tiempo aquí sin darle mayor uso a estos Baryonyx. Fijaos cómo se mueve la cabeza. Mira, mira. ¿Alejo? Vuelvo. ¿Alejo? Vuelvo. Pegando un tiro casi un poco extraño, ¿verdad? Pero, pues, lo dicho, que llevan aquí muchísimo tiempo los Baryonyx. No le estamos dando uso. Solamente lo usamos un poquillo para salir a la cueva de al lado, para saber una otero o algo, pero la verdad es que, aparte de eso, nada más. Hoy vamos a darle ya un descanso a estos Baryonyx. Los vamos a llevar a nuestro parque. Y le vamos a hacer el recinto que tanto me habéis pedido en los comentarios. Así que, nada, vamos a prepararnos. A ver, la cosa es la siguiente. El Baryonyx me hubiese gustado hacer un cercado en plan que tuviese más agua o la verdad es que tuviese un espacio más como normalmente lo encontramos, por ejemplo, en el mapa de Isle. Que lo solemos encontrar en el pantano o lo solemos encontrar en el río si están nadando. Pero, como ya sabéis, en el parque no tenemos agua. O sea, lo que tenemos son pequeños riachuelos. Vamos a aprovechar uno de ellos. Vamos a hacer un cercado así que... De la sensación que están como en el pantano. Bueno, aquí en el mapa de Randarok, realmente, cuando los encontramos están en el pantano y están nadando con normalidad en la tierra. O sea, no tienen por qué estar sí o sí nadando, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer hoy, básicamente. Vamos a preparar el cercado y a ver qué tal nos queda. Vale, la cosa es la siguiente. Creo que el mejor cerco, la mejor zona para el Bary puede ser, fijaos, donde está ahora mismo el Giganoto, ¿verdad? Creo que es donde tienen más agua. Donde podemos dar la sensación de que estén mejor, ¿no? Creo que donde está aquí, donde tenemos aquí a este Giganoto, es la mejor zona para el Baryonyx. Y de hecho, mirad, aquí, de hecho, puede hasta medio bucear. Sí, está la zona. Esta es la zona para el Baryonyx. Lo vamos a hacer, no se muere aquí el Giganoto. Vamos a comer aquí a este castor. A ver, a torretas, ¿por qué no me ayudan? A ver, torretillas, ayúdame un poquito. A ver, lo que no quiero es que se muevan los otros, ¿eh? Realmente me da igual. Nada le va a hacer daño aquí al amigo Giganoto. Este es un... Vale, me parece un destructor. Realmente no es un destructor, es un Giganoto muy pequeño. Sí, a ver, lo que podemos aprovechar es toda esta zona de agua, ¿no? Y poner una zona como mixta, ¿no? Para el Bary. Yo creo que sí, que podría ser una cosa tal que así. Vamos a aprovecharlo y vamos a empezar. A ver, el Bary... Eh... Espérate, que no he visto ya como verse fuera del cercado. Es cosa mía. No, 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 no. Está aquí, está aquí, está aquí. Era una... Me quería dar sensación la Megalania aquella. No, no. Está en su sitio. A ver, el Baryonyx... Voy a hacer un cercado de piedra, ¿vale? Vamos a hacer un cercado puro y llanamente de piedra. Yo creo que con piedra da la buena sensación, no va a ser la leche, pero... O sea, tampoco creo que se merezca un cercado en plan de... En el sentido de una protección inmensa, ¿no? De este tipo de... Súper mega protegidos. Es un animal mediano, que la verdad que yo creo que con piedra puede quedar bastante bien. Vamos allá, foundations... Eh... Sacamos las foundations de piedra. Vamos a hacer de estas, vamos a hacer 60, por ejemplo. A ver si tenemos aquí suficientes materiales... Vale. Me dice que no es suficiente, esto no es foundations plus. 26 podemos ir haciendo. Y es lo máximo que podemos cargar. Eh... Voy a aprovechar en el quexal. Voy a soltar las cosas que solemos llevar encima, que la verdad es que ahora mismo no las necesito. Como mucho me dejo la espada... Y el pico. Y ahora tengo que poner otra altura a más, porque obviamente el body... O sea, ahora mismo esto está bajo agua, y yo no quiero que esto esté bajo agua. Estamos escuchando al personaje pisar agua. Y eso no es lo que queremos. Vale, a ver. Perfecto. Eh... Vale, ahí estamos. Vamos a ponerle aquí ya la rampita esta que siempre ponemos, para ir acelerando un poquito. Ahí. Eso es. Le ponemos esta de siempre. Pero ponemos... Me gusta mucho esta forma de rampa. La verdad es que me parece guay como queda. Ahí estamos. Fijaos dónde estamos ya, eh. Ya vamos por donde dejamos... Os acordáis que cuando empezamos el parque, esta parte de aquí estaba vacía entera, y esto estaba súper lejísimos. Pues fijaos dónde estamos ya. Ya hemos superado donde tenemos el almacén de los materiales, eh. Es bestial. ¿Cómo ha crecido el parque? Vale, tenemos otro más. Ponemos... Ponemos... Colocamos también otro... Otra rampita aquí, para elevar esto un poco. Eso es genial. Vale, esa luego obviamente esa rampa de la tendremos que quitar porque todo eso va a ir con más altura. Pero simplemente por lo menos por pasar por ahí, que sea más cómodo. Pues eso. Ahí. Vale. La cosa que yo creo que podemos ser rampa de la fundición que he puesto ya abajo ahí. Esto vamos a quitarlo. A ver, el barí tampoco requiere un cercado súper grande. No es un animal muy grande, es un animal de tamaño medio. Tampoco quiero un megacerco gigantesco, eh. O sea, no pretendo eso. Vale. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es una demogun. Que tengo aquí 50 demoguns, pero... Hago 50, lo siento, es lo que hay. Vamos a hacer... Vamos a hacer aquí todas las que podamos. Y lo máximo que nos dejas es esto. Vale. Y empezamos aquí, 47 más. 47, vamos a poner la demogun. Y así aún podemos ir, digamos, corrigiendo las cosillas que vayamos viendo. Por ejemplo, ya estas fundiciones las podemos aprovechar. Y las podemos ir colocando en su sitio. Eso es. Y tal. Sí, a ver, realmente este cercado no queda nada mal. Pensad que realmente hay una isleta ahí en medio. Tampoco voy a decorarlo excesivamente. Le voy a dar una sensación como más tapado. En el sentido de que... De la sensación de que realmente está más tapado. Y hay más vegetación. Pero la verdad es que al ser acuática... Al ser una zona acuática... No creo que requiera de mucho... De mucha modificación. Vale, desde aquí yo creo que vamos a cruzar ya, eh. O sea, es que este espacio yo creo que es más que suficiente para el Baryonyx. Para 3 Baryonyx... Buah, sobrísimas. O sea, de sobrísimas no. Me he pasado... Bueno, ya con esto sobra. Tampoco quiero hacer un cercado muy grande. Alguno me ha comentado... Ya lo he comentado en algún que otro vídeo de estos. Si... Cómo me va el juego optimizado con la cantidad de estructura que ponemos. He de deciros... Que aquí en el parque... La verdad es que me va genial. Obviamente las estructuras no se dibujan cuando no las veo. Cuando no tengo la vista. Con lo cual hay cosas que no se están viendo. Y el juego no las dibuja. Pero ahora mismo, por ejemplo, puedo decir que tal y como estoy mirando para allá... Me está funcionando 50 frames. No está nada mal. Y mantenemos esta altura. Yo creo que ya está al final. Con esta altura yo creo que da. Vale, tenemos que esperar un poquito. Fijaos el tamaño que tiene cercado. Yo creo que este cercado podemos incluso, como digo, aprovecharlo... Echarlo para... No, pues fijaos. Más que las ganas de ardo. Podríamos traer los dimetrodones. ¿Os acordáis? Que los tenemos en base. Que ya en verdad no los estamos usando. Porque tenemos el hatchet y tenemos todas esas historias. La verdad es que para eso podría estar bastante bien. Vamos a coger más foundation. Que me falta un montón más. Es que al final he gastado muchísimo. Por el tema este de las alturas. Y la verdad es que necesitamos bastantes más. Vamos a hacer 29. Si hay unas malas... Bueno, nos hace falta muchísimas más. Y aquí... Esto está bajo agua. O sea, tengo que levantar esto a una altura. Todo esto tiene que ser levantado a una altura. O sea que, fuá, nos queda todavía bastante. Esa que aparte de allí tengo que, digamos, limarlo un poco. Para que no sea tanta caída hacia abajo. O sea, que no esté tan, 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 tan todo junto. Toda la caída que hemos hecho. Vamos para allá. Ya a ver si terminamos de colocar la base. Al menos. Y calculamos dónde vamos a quedar. Vale, perfecto. Esta altura la vamos a mantener hasta el final. Que yo creo que es lo que necesitamos. Ahí. Ahí vamos. Ahí vamos. Y... Realmente la cascada para los animales es como medio buh. O sea, realmente se quedan aquí como... Es como... Se quedan atascadillos. No, tal vez cuando yo la probé. Con las O3 no me llevo el resultado. Así que la verdad me da un poco igual que se quede fuera la cascada. Lo que sí que tengo que quitar es esta zona de aquí. Se me ha quedado aquí. Estas piedras. Tenemos que quitarlas porque estas piedras sí que quedan feas, ¿vale? Lo quitamos y listo. Vale. Vale. Y aquí empezamos a poner... Una altura a todo. Genial. En toda la cara que me la ha puesto. Realmente no era mi plan. Hostia, es que susto. Madre el T-Rex ahí gruñendo. Vale. A ver. Colocamos esto aquí. Aquí. Vale. Aquí el Baryonyx tiene también una esquinilla, ¿no? Para poder... Él no va a nadar porque realmente es más alto que yo. ¿Vale? Pero bueno. Esta esquinilla de aquí. Es la que el Baryonyx va a poder aprovechar. Realmente si os dais cuenta en el pantano el Baryonyx, no nada. O sea, está como siempre caminando. Pocas veces. Bueno, en el mapa de Isler lo podemos encontrar ahí... ¿He quitado un árbol? Eh, sí. He quitado un árbol. Para mí queda de la... En fin. He quitado un árbol. Vale. Genial. Con la de Mogang. Es la del mod seguramente. Espero. Que en el pantano podemos encontrarlo andando normal. Con lo cual... Si no recuerdo mal, desde aquel lado de allí teníamos que ajustar un poco la altura, ¿no? Para que esa caída no fuese tan pronunciada. Vale. Necesitamos más foundation entonces. Foundations. Vamos a hacer... Eso es. Vamos a hacer unas cuantas más. Más que nada porque esa caída de Is es muy pronunciada. Menos que lo que sea tan pronunciada. Aquí tenemos una rampita para poner. La ponemos ahora mismo. Aquí. Esa es. Perfecto. Desde aquí. Quiero que tenga alguna longitud más. Para que no sea la... No de la sensación de que estás ahí subiendo escalón tras escalón. Vale. Este es no. Este sí es. Y ponemos la rampa. Vamos a ir haciendo rampas. Ya tengo material de sobra. La verdad es que no está quedando nada mal. En el sentido de las... Yo creo que va bien de esta separación, ¿no? Vale. Sí. Yo creo que sí. Esta de aquí va a quedar un poco unida. Pero bueno. Ponemos esto. Diréis. ¿Por qué no ponen la interior? La interior no la quiero poner. La verdad es que no. No se suele ver con la vegetación. Nos cerramos ahí un par de estructuras. Y eso que ganamos en rendimiento. Esa tontería, ¿no? Si puedo optimizar un par de estructuras, las optimizamos. Ahí. A ver cómo queda esto. Vale. No queda mal. Vale. La verdad es que, mira. El cerco, lo que es la parte básica del cerco, ya la tenemos. ¿Vale? No hay problema. Ahora lo que quiero corregir es una cosilla de aquí. Que es esto de aquí. Básicamente. Nos queda por hacer aquí una foundation. Y otra foundation más para unir los dos cercados. Y que podamos caminar de un lado a otro. ¡Ostras! Me he patinado totalmente. Vaya leche me he pegado. Vamos. Vamos. ¡Wow! ¡Wow! Ahí lo llevas. Vale. Realmente desde aquí no pega nada. Ponerla ahí. Hay agua. No. Los únicos dos sitios por los que se puede entrar este cercado es este de aquí. Ya está. Ya está. No. Porque no va a necesitar nada más. Vale. Ahora la cosa es... Quiero hacer unos pilares. Vamos a ver. Vale. Vamos a ir empezando poniendo los pilares. Voy con el peso hasta arriba. Y vamos a ir colocando. A ver. Los pilares la cosa es la siguiente. Vamos a quitar esto. Quiero cuadrarlo de esta forma. Vamos a quitarle la pistola un momento. Esto tiene un snap point. Ahí estamos. En las esquinas, ¿verdad? Sí. Está bien puesto. Vale. Perfecto. Ahí otro. Muy bien. Y ahora la cosa es cristal. Esto es un experimento. Esto estoy probando ahora mismo. Esto es un tema de ensayo ahora mismo. Porque si ponemos aquí media altura... Si pongo aquí media altura... Voy a mirar a ver si tenemos una estructura que estoy buscando. Me gustaría algo más de... Voy a probar aquí un momento. Voy a coger un panel de estos. Perfecto. Y quiero mirar a ver si aquí tenemos paneles... De metal distintos. Dame un segundito. Porque tengo una idea en la cabeza, pero no sé si la puedo llevar a cabo... Con lo que tengo encima. O sea, tendría que rehacer el cerco entero. Y paso de rehacerlo. No lo voy a rehacer. No. No hay ninguna así. Vale. Muro. 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 Muro normal. Muro normal. Muro alto. Vale. Aquí sí que hay lo que... Lo otro. De cristal sí que hay muros medianos. Ahí están estos que son más pequeños. A ver. La cosa es la siguiente. Me hubiese gustado. El dejar una altura aquí intermedia. Por ejemplo, este. ¿Vale? Y dejarlo intermedio. Lo que pasa es que claro, que se me queda muy alto. Podríamos poner una fundición ahí como hice el otro día y hacer un falso muro. Y dejarlo abajo, pero sería súper tedioso porque tenemos que hacer las fundiciones y demás. Entonces no tengo forma de colocar este muro intermedio. ¿Lo veis? Porque el muro intermedio lo coloco ahí, pero realmente me lo quita el muro que hemos puesto. No me hace nada. No me hace el efecto que yo quiero. Con lo cual, lo que vamos a hacer es poner directamente estos muros aquí. Vale. Vamos a colocarlos así. Así, ¿no? Así precisamente, ¿no? Ahí y aquí. De cristal solamente va a haber una sola altura. ¿Vale? Porque es el Baryonyx y realmente es un animal grande. Entonces no quiero que tengamos excesivamente la sensación de poca defensa. Quiero que sea la sensación de que hay bastante defensa para evitar que el Baryonyx se escape, entre comillas. ¿No? Estaba yo pensando ahora mismo. Con el poco tiempo que se tarda en el Jurassic World Evolution, en construir un cercado. Lo pones y ya está. Y la del tiempo que se tarda en Ark. A ver, vamos. Nos quedan ya pocos pilares por poner. Esto es el E3, ¿no? El E3, sí. Vamos a hacer para hacer dos. Construimos los dos. Vamos a poner un par de pilatitos. Vale, sí. Más o menos. No está quedando mal. Me gusta como queda. Y yo creo que incluso lo podemos dejar así. Sí. Vamos a ver si esto queda como yo creo. Vale. Sería tal que así. ¿Vale? Ahora la cosa es configurar el cristal. Vamos a hacer una pequeña prueba para ver cómo quedaría. Voy a dejar este pilar que ya no lo necesito. Vamos a pillar aquí los muros de metal que ya están hechos. Esto ya no lo necesito. Esto tampoco. Ni esto tampoco. Nos quitamos un poco las cosas que nos sobran. Ahí vamos a dejar esto y esto y esto. Vale. Las barandas estas me las llevo. Estas son de Structure Plus, ¿no? No, sí, de Structure Plus. De estas me tengo que hacer unas cuantas. Voy a aprovechar, las voy a dejar haciendo. Que luego la verdad es que tardan bastante. Metal Railing. De estas vamos a hacer 40. Vale, se van ya haciendo. Y de aquí vamos a pillar todas las de cristal que hemos pillado. Si el peso me lo permite, claro. Sí, de momento. Voy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, perfecto. Y de aquí te quiero pillar la pistola de... A ver. Teníamos aquí... Transparencia. Modo. El de modo, el de modo. Esta es la de modo. Vale, el modo de selector. Esta de aquí. Y la de transparencia también. La tenemos que hacer para el cristal. Vale. Con esto más o menos vamos a preparar para lo que quiero. Ahora la cosa es... Vamos a pillar un muro de... Piedra. Muro de piedra... De este. Vamos a hacer... Un par de ellos, ¿vale? A ver. Vamos a hacer una prueba porque no tengo claro cuál poner ahora mismo. No sé si ponerlo así o una cosa así. Para que lo podamos ver un poco cómo quedaría. Ahí. O... Ahí. De madera... O sea, de piedra o de metal lo hacemos. No, pero aquí... Esto no es como yo quería. Eh... Vamos a ver. No, no lo estoy viendo. Esa es. Ahí. Así quedaría. ¿De metal o de piedra? Yo creo que lo voy a hacer de piedra. Yo creo que lo voy a hacer de piedra. Sí. Creo que lo voy a hacer de piedra. Bueno. No sé qué deciros. Ahora mismo estoy dando vueltas porque no sé exactamente cómo quedaría mejor. Creo que de metal se mezcla. Vamos a hacerlo de metal. Vamos a hacerlo de metal. Vamos a ver. Y vamos a configurar todo esto. Vale. Eh... Le pillamos aquí los railings también. Eh... Y los cristales. Vale. Quitamos el mod selector. Vamos a poner primero todos los cristales. Yo creo que va a quedar guay así. Yo creo que va a quedar guay. Lo hacemos de metal todo. Más que nada por variar también. Llevamos unos cuantos cercos que los hemos hecho todos de piedra. Todos de madera, perdón. Y la verdad es que hace tiempo que no usábamos metal. Y realmente vamos a tomar el barionis como si fuese peligrosísimo, ¿no? El metal aquí lo tomo en plan cuando construyo dentro de lo que es el parque. Lo tomo que es para defender animales peligrosísimos del terror, ¿no? Pero... Eh... Vamos a tomar el barionis como si fuese de ese tipo. Realmente lo es. Y la película del parque jurásico... Si alguien la ha visto, ya sabéis el barionis y la mala leche que tiene. Ja, ja. A ver qué tal. Nos queda el cercado. Teniendo en cuenta ese concepto que le hemos puesto. Vamos allá. Esto es bastante rápido. Lo más tedioso de poner tanto cristal... Es que le hay que configurarlo todo entero, ¿no? Y ponerlo todo bien, etcétera, etcétera. Pero por lo demás suele ser bastante agradecido de hacer. No suele ser muy complicado, la verdad. De hacerlo. Vale, además podemos usar tanto el barionis, como he dicho, y el dimetrodon, ¿no? Que podemos darle cabida a los dos aquí sin ningún tipo de problema. ¿Veis? Y aquí ponemos doble baranda. Y aprovechamos estos huecos, ¿no? Para taparlo con la baranda esta del railing de Structure Plus. Que da un buen aspecto con los... Por eso he puesto los pilares así. Porque, ¿veis? Oculta perfectamente las esquinitas estas del mod. Eso es. Perfecto. Vamos a empezar aquí a colocar estas. No, 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 no. Píllate de aquí el modo, que si no la vamos a liar de nuevo. ¡Wow! ¿Cómo de rapo tú? Vamos a ver. Pillamos de aquí. Ahí. Esto es. Así, así, así. Ahí. Esto es. Este es el rollo. Sin la parte de arriba. No quiero partes de arriba, ¿vale? Vale. Esto está todo ajustado. Y ahora lo que nos queda es la traslucidez. Cambiamos la pistola. Ponemos el modo traslúcido. Y le ponemos aquí. Muy poquito. Simplemente que ya sepamos que hay un cristal, ¿vale? No hace falta mucho más. Eso es. Copiamos. Y empezamos a cambiarlos a todos. Es bastante... Esto con estas pistolas es una maravilla. O sea, esto es... Esto es la bomba. Se cambia todo a pastilla. Si tuviéramos que ir menú por menú de cristal ahí cambiándolo, ya podemos apagar el juego directamente y decir que no es otra cosa. Porque sería lo más tedioso del mundo si no tuviéramos esta pistola, la verdad. Ahí, fijaos. Ahí el aspecto que nos queda. Eso es. Una chispilla. O sea, lo que quiero es que simplemente notemos que hay un cristal. Que no esté... Pero que no esté oscuro. Que yo creo que es el detalle... El detalle clave para que esto quede bien. ¿Vale? De lo que es el muro de... Del pilar. Quiero que el pilar sobresalga un poco por encima. Así. Y quede de esta forma, ¿vale? Podría poner perfectamente la otra altura. Pero me gusta que el pilar, en este caso, sobresalga un poquillo. Ahí. Y da esa sensación, ¿no? De que realmente el muro, pues esto. Es como si tuviera unos picos, ¿no? De protección. Había un mod que teníamos que generaba unos pinchos muy chulos, así doblados. Que quedaban súper guay. Pero no sé bien por qué. No son estas en mod. Pero el caso es que ya no lo tenemos. Lo quitaría seguramente. Y ni me acuerdo del mod. Vamos a dejar aquí el cristal este que ya no nos hace falta. Tengo aquí railing de sobra. Y ahora vamos a hacer... Wall... Muro... De metal... De cierto, vamos a necesitar hacer como unos 60 más o menos. Lo dejo hecho todos. Y ya está. Nos curamos en salud. Voy a ir poniendo mientras los railing allí donde lo he dejado. Ahí estamos. Vale. A ver, por aquí. En este de aquí era, ¿no? Aquí nos faltaban dos. Muy bien. Y aquí nos faltaba un taco. Ahí. Es ahí. Perfecto. Ahí le hemos dado el toque. Y aquí. Perfecto. Aquí también. Y pues faltaban más. Yo pensaba que quedaban menos. Pero realmente nos faltaban un montón de vallitas. Vamos para allá. Eso. Perfecto, tíos. Sí, señor. Aquí tenemos ya nuestro cerco medio preparado. Ahora nos queda un poco dejarle un poquito de vegetación para que esté ya terminado. Esto lo dejamos aquí. Esto también. Esto también. Y esto también. Vale. Dejamos aquí todas estas cosillas que nos han sobrado. Esto es basura. No sé por qué las estoy metiendo en el bici. Pero bueno. Voy a quedarme con la pistola de demon, ¿verdad? Vamos a romper aquí un poco. Y ahora vamos a empezar con lo de siempre. Vamos a empezar con la decoración. La cosa es que todo esto es muy acuático si os dais cuenta. Con lo cual bien tienen mucho de bambú. Yo creo. Vamos a usar mucho la vegetación de bambú. Y vamos a usar este tipo de árbol. Que me gusta mucho para este tipo de estructura. Vamos a empezar primero con los árboles. Este árbol de aquí. Este. El dividir y este árbol. Este la verdad es que me gusta mucho como queda. Este que he estado como medio doblado. Lo he usado bastante. En algunos cercados de los que hemos usado. Y la verdad es que el aspecto que ha quedado ha quedado bastante chulo. Es este de aquí. Vamos a poner para hacer 33. Realmente voy a hacer bastante menos. Vamos a poner solamente ese tipo de árbol. No voy a poner otro tipo de árbol. Nos vamos a la zona de piedras. Y aquí vamos a pillar por ejemplo. Vamos a pillar para hacer 33 de esta. Que sobran. Vamos a coger unas cuantas de estas. 9 de estas. Vale ya tenemos unas cuantas cosillas. Vamos a ir colocándolas. Cogemos el kexal un momento. Y nos metemos en el cercado. Lo aparcamos aquí un momentito el kexal. Y empezamos a colocar cosillas. Vamos a ver. Lo primero tenemos las piedras. Bueno vamos a colocar primero los árboles. Para ver un poco como va quedando el temario. Mira por ejemplo esta zona de aquí. Las zonas que están inundadas. Esas zonas no las voy a tocar en el sentido de meter un árbol ahí. Vale. Estas zonas van a ser muy muy claras. Y solamente van a ser tapadas por vegetación. Los árboles realmente ahí no van a pintar gran cosa. Ahí. Muy bien aquí también. Y de aquí voy a tirar otro árbol más. Perfecto. Todos son el mismo árbol. No pretendo usar otro árbol. Piedras. Vamos a coger esta. Y vamos a coger esta también. Estas zonas de estas. Vamos a poner aquí unas cuantas así. Ya tenemos unas cuantas piedras aquí. Pero vamos a intentar colocar alguna más. Estas zonas pequeñas. Para que haya la sensación de que esto realmente es muy rocosillo ahí. Y quede como yo quiero que quede. Más o menos ahí. Eso tengo un pedazo de giganoto mirándome encima la cabeza que va a pegar un mordisco. También es posible. Pero bueno esperemos que eso no sea una opción. A ver. Colocamos aquí esta también. Vale. Perfecto. Y ahora nos quedan las grandes. Esta es grande. Esta voy a colocar una en esta zona de aquí más o menos. Guau. Me queda. Uh. Ahí. Muy bien. Y la otra va a ir tal que aquí. Eso es. Perfecto. Vale. Salimos. Pillamos. Más vegetación. Y como veis va a ser un cercado muy abierto. No pretendo que sea muy cerrado. Porque obviamente estamos simulando un poco. Como si fuese un poco la sensación del pantano muy abierta. ¿No? Las zonas abiertas del pantano que es donde normalmente solemos ver los Baryonyx. Nos centramos en los bambús. Vamos a ver. Esta zona de aquí va a ser la más acuática. Lo voy a meter con bambú. Fijaos. El Baryonyx y el Dimetrodon. Acordaos que voy a traer los dos. Porque yo creo que encajan bastante bien en lo que es el concepto del cercado. Ahí. Ah. Voy a traer un par de Dimetrodones. Tampoco voy a traer muchos más. Tampoco creí que voy a estar aquí. How high de Dimetrodon. Pero bueno. Algunos que otros sí que es verdad que los voy a traer. Es que el cercado la verdad es que yo creo que ha quedado bastante grande. Vale. Vamos a pillar los últimos que nos quedan. Y yo creo que ya está. No hace falta. Yo creo que el Baryonyx no necesita más. De hecho. Quiero que el cercado del Baryonyx. A diferencia de los otros que hemos hecho. Quiero que sea un cercado muy despejado. Muy muy abierto. Que se vea bien. Y vamos a tapar un poco esto con vegetación. Para que dé la sensación. Que las piedras no están ahí sí superpuestas. Eso es. Aquí. Más de lo mismo. Aquí. Más de lo mismo. Y en este lado de aquí. Vamos a poner uno que otro. Me quedan tres. Ahí. Perfecto. Vale. Vamos a pillar el primer Baryonyx. Que lo tenemos aquí. Que ya lo hemos traído antes. Y vamos a ver la sensación que da con un Baryonyx. Ya que lo tenemos aquí. Lo movemos. Y si hay que hacer algún ajuste. Lo hacemos ahora. Le quitamos la monturilla. Tenemos carne de pez de sobra. Y lo ponemos en Wanderer. Ahí estamos. A ver qué sensación da. A ver. Nos paramos aquí. Nos subimos aquí. Y me caigo. Ahí estamos. Ahí está el Baryonyx. Fijaos el aspecto que queda. Sí señor. ¡Ah! ¡Qué guapada! Muy bien. Quito el temple para que no se vea tan cerca. Ahí está. Fijaos. Ahí lo podemos ver. Qué bien queda. ¿Veis? Es una sensación como... A ver. Obviamente me gustaría que tuviéramos una zona en la cual el Baryonyx pudiese nadar. Pero fijaos. Así es la sensación como el pantano un poco de Randarov. Realmente en el pantano de Randarov lo podemos ver tal cual. La verdad es que queda muy bien. Vamos a seguirlo un poco. A ver si lo podemos ver por aquí mejor. Fijaos. Fijaos la sensación que da. Esta es una sensación muy guapa. No fastidia. Está genial. Además como tenemos bastante altura lo vemos desde bastante alto. La verdad es que queda bastante bien. Da una sensación bastante buena. Obviamente haría falta mucha más profundidad para que pudiera bucear o nadar. De hecho haría falta pues aquí... No es que aquí de hecho no tenemos tanta profundidad. O sea mi personaje nada lo justo. Imaginaos un Baryonyx. Es la leche. Vale. Pues lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a base. Cojo los restos de Baryonyx que nos quedan. Me traigo un par de Dimetrodres también en el Kexal. Y volvemos ahora en cuanto los tengamos aquí. Y lo dejamos en el cercado a ver qué tal queda. Lo dejamos más. Pero en principio yo creo que con dos vamos bien. Le quitamos la monturita a esta Baryonyx. Este Baryonyx no tiene comida. Eso va a ser un problema. Le tendré que dejar ahí comida en el cercado. Porque si no, no va a tener comida. Y vamos a subirnos aquí. Y pillamos a esta Baryonyx. Y lo bajamos. No, lo digo porque si no, no va a tener comida. O sea, necesita algo de carne de pez. Y este tampoco tiene nada. Así que este también tenemos que traer carne de pez ahí y dejarla en el comedero más bien. Eh... En el Wondering. Ya está ahí. Aquí vamos a ver. ¿Tienen comedero? Tienen comedero. Perfecto. Vale. Pues nos volvimos de aquí. Hemos dejado los tres... Bueno, los tres Baryonyx y los dos Dimetrodones dentro. Y vamos a ver qué tal la sensación que deja. Fijaos ahí el Baryonyx. Los tres Baryonyx, qué bien quedan. Están súper bien. Lo que no veo son los Dimetrodones. ¿Dónde están los Dimetrodones? Ah, míralo, míralo. Están ahí. Mira, el Dimetrodón sí que está... Mira, el Dimetrodón. El Dimetrodón sí que nada. El Dimetrodón sí que se mete bajo agua. ¿Lo habéis visto? Fijaos qué bien queda el Dimetrodón. ¡Guau! ¡Míralo, míralo, míralo! El Dimetrodón sí que le va bien. La profundidad. ¡Guau! ¡Qué chulo, eh! ¡Qué edad! ¡Guau! ¿Y el otro dónde está? Juraría que había otro. Debería haber otro. El otro era verde. Ah, mira, está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí el otro. ¡Guau! Fijaos qué guapo que ha este cercado. Está genial. La verdad es que me gusta un montonazo como queda. Vale, tíos. Pues, en definitiva, lo voy a ir dejando aquí con nuestro cercado de Baryonyx y Dimetrodones. La verdad es que está muy chulo. Mucho más descubierto que los otros que hemos construido. Porque la verdad es que creo que estos animales no suelen estar en un entorno de este tipo. La verdad es que queda muy bien. La verdad es que se ve muy bien. Los Dimetrodones se encajan muy bien con el Baryonyx. La verdad, podría meter alguna Rana Dardo. O incluso el Bercebufo que tenemos allí en base. Pero, de momento, Baryonyx y Dimetrodones coexistiendo juntos dentro de un cercado mixto. Así, un poco pantanoso. No es el pantano en sí, pero que realmente estas plantas del pantano no las tenemos disponibles. Pero bueno, más o menos las que hemos tenido. Yo creo que da buena sensación estos árboles y estas plantas que hemos puesto. En definitiva, tíos, lo voy a ir dejando aquí. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado. Es interesante que, como siempre digo, suscribiros a mi canal si os haya gustado. Dejar cualquier comentario en los comentarios. Y nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta la próxima!